Misterios de Okobamba Para que quisiera casarme con una cholita Para que quisiera casarme con una cholita Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Amores cariños yo tengo hasta por la hueva Amores cariños yo tengo hasta por la hueva Por eso no quiero casarme Por eso no quiero casarme Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que quisiera casarme con una cholita Para que quisiera casarme con una cholita ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar sufriendo ¿Para qué? Para andar llorando ¿Para qué? Para andar sufriendo Ahora sí, eso sí, vámonos cholita Yo me voy contigo bailando carnaval Ahora sí, eso sí, vámonos cholita Yo me voy contigo bailando carnaval Ahora sí, eso sí, vámonos cholita Yo me voy contigo bailando carnaval ¡Ata talla ujaraka! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! 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 ¡Kangira masintakina! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! ¡Ata talla ujaraka! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! ¡Ata talla ujaraka! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! ¡Kangira masintakina! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! ¡Sikita hiwiri hiwiri ni wachgaska! Así se canta carnaval para que sigan gozando Así te canta misterios para que sigan bailando Así se canta carnaval para que sigan gozando Así te canta misterios para que sigan bailando ¡Suscríbete al canal!